hola qué tal buenas noches bienvenidos al tiempo de nueve la loma televisión ya lo decíamos en el espacio de ayer resumiendo las temperaturas previstas para esta semana se iba notando una subida paulatina de las temperaturas conforme vayamos avanzando conforme nos vayamos acercando al fin de semana y lo hemos notado ya en la jornada de hoy en las horas centrales ha hecho una temperatura más o menos pues más agradable más primaveral en los próximos días va a haber más subida de temperatura así que ahora después en nuestra parte de previsión entraremos en materiales contamos todo eso primero la parte de observación temperaturas que se han registrado por las estaciones meteorológicas tenemos aquí ya los datos que vamos a ver y que han estado entre no deja de sorprender el polo frío de cañada hermosa con 7 grados bajo cero en pontones y luego ya pues tres grados por encima de cero en alcalá la real en villanueva en baeza en andújar 4 en torres y en arroyo de lojanco 5 en ueda en cazorla 6 en linares en evas de san juan y 7 la más alta de las mínimas en jaén las máximas han estado entre los 15 de pontones los 17 de torres 18 que ha marcado también el termómetro en jaén en alcalá la real en cazorla navas de san juan 19 linares en ueda 20 en arroyo de lojanco 20 también en villanueva del arzobispo 21 en baeza y en andújar en la imagen del satélite a continuación se puede observar un mapa de la península ya mucho más despejada se nota el predominio anticiclónico que ahora pues la semana pasada veíamos toda la nubosidad por aquí que costaba ver la península y despejado buena parte de centro europa ahora es un poco al revés ahora en la inestabilidad está concentrada más al norte y nosotros pues tenemos unas pequeñas nubes altas que se observan por aquí que bueno son las que el fruto de la inversión térmica y también otras nubes altas que deja pasar el anticiclón en el mapa de superficie se ve analizada la situación aquí vemos un frente en pleno atlántico pero que se va a ir hacia las islas británicas la zona del norte de francia y aún así sigue habiendo también algo de altas presiones en el centro del continente europeo vemos algunas bajas a la altura de norte de marruecos un poco también por el atlántico pero que no van a traer demasiada inestabilidad de momento por lo menos en el mapa de temperatura en altitud se observa un poco como esa dorsal cálida que acompaña al anticiclón pues quiere se va acercando un poco a la península ibérica aunque de momento no nos afecta de lleno de momento digo porque lo irá haciendo conforme vayan pasando los días en esta semana así que vamos a ver las temperaturas para la jornada de mañana mínimas con anomalía positiva hay una subida notable de las temperaturas mínimas en la jornada de mañana miércoles y las máximas el mapa de anomalía también es positivo de manera generalizada en todo el territorio provincial más notable cuanto más al este también donde más frío hace eso de cara la jornada mañana lo vamos a ver ahora en valores las mínimas de mañana van desde los 2 grados en la comarca de las villas a los 3 de la sierra sur del condado los 4 de cazorla 5 de la loma de sierra morena deja en imagina y 6 de la campiña y las máximas en la jornada de mañana miércoles pues van desde los 18 de la sierra sur a los 19 de imagina de cazorla de las villas 20 de segura del condado de la loma de jaén 22 de sierra morena y de la campiña así que el mapa de símbolos de la jornada de mañana nos dibuja una situación de jornada muy estable cielos muy despejados que conforme avance el día se van a ir cubriendo poco a poco con algo de nubosidad pero ya les digo nubosidad variable y viento también bastante flojo de momento nada de inestabilidad a la vista en el avance de los próximos días y podemos ver bueno alguna pequeña chubasco que pueda darse mañana en la sierra sur bueno vale el jueves siguen los cielos alternándose con nubes y claros igual que pasará en durante el viernes y el sábado lo notable como decíamos ayer está en las temperaturas de 19 de máxima de la jornada de jueves pasaríamos a 21 de máxima el viernes y a 24 de máxima el sábado 16 antes de terminar con como solemos hacer con las olas de sol y eso le vamos a dar una vuelta a los embalses y hemos rediseñado la página de los embalses porque así queremos que les costará menos entenderla y lo que lo que ven en azul claro cómo estaban la semana pasada y lo que ven en verde es en esta semana cómo está lógicamente por el efecto de la perspectiva parece que la semana pasada hubiera más agua en algunos puntos que pero no siempre es así así que como podemos observar pues en la mayoría de los embalses han anotado una buena subida que no de gran todavía como para notarlo pero sí que es cierto han venido muy bien las lluvias de los últimos días han sumado bastante hay otros embalses que no estamos poniendo aquí porque están llenos para decir que está lleno pues vale muestra al 100% dañador el agua cebas vale ahora lo que toca que se puedan seguir llenando pues hasta llegar a la media de los últimos 10 años que lo que está dibujado en azul oscuro en base pues como el tranco jibail y guadalén que tienen mucha más capacidad de almacenamiento de todas formas yo toca todavía darle una vuelta un poco a este diseño para que se pueda entender más fácilmente y también a mí me cueste menos explicárselo a ustedes y ya la semana que viene lo vemos vamos a terminar con la hora del sol de la jornada de mañana antes de que me bueno pues me han quitado de en medio ya se han cansado de mí tengo fritas 7 y 29 la salida del sol 7 y 20 la puesta del sol 11 son cosas de la técnica 11 horas 50 y minutos de luz solar y la luna mañana mañana también pues en la siguiente pantalla la tenemos sale a las 9 y 10 a las 11 y 17 de la noche se pone estamos en cuarto creciente con un 9% de iluminación nada más ahora sí que pasen buenas noches